hola a todos compañeros cazadores cómo están bienvenidos a un nuevo episodio de monster hunter doble cross bueno la cuestión es que le digo episodio es porque digo hago las misiones según avanzando las estrellas o la rc como quieren llamarlo y la cuestión es que no ni siquiera le pongo ahí en la miniatura ni en el título capítulo 12 13 como en el capítulo que esté ya la cuestión es que hoy hoy y armado unas cuantas una armadura para mis gatos como ya verán ahí el gato sombra y el cat están con la armadura del samurai y sus armas de siempre no y hoy voy a ir con mi hacha cargada que la vez pasada la cree y voy por un monstruo querido amado por toda la comunidad que es el gore magala vamos a ver qué onda qué pelea me da que va a alistarme algunos ítems que van a ser vi creo que gasté bastante en el otro y vamos allá muy bien ahí está la presentación de menudo a dudas no por nada es querido por la comunidad vamos a enfrentarnos a esta bestia primera vez que utilizo mi hacha cargada espero que me vaya bien ya que este monstruo se mueve bastante y me induce un virus que si es que lo supero me da me da preferencias a mí pero si es que no lo supero ya estoy hecho pebre vamos excelente vamos la verdad que utilizaría con el estilo valiente pero la verdad es que no me da mucho no me da mucha mucha facilidad en cargar esa esa barra de la del estilo valiente así que gg el punto de guardia vamos estoy con el estilo sombra ya que me gusta el counter que hace ah ah wash hay que me lo dar uy 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 eso estuvo eso estuvo cerca eso estuvo cerca de paso cura a los gatos más muy bien tengo que utilizar mega drogas aquí porque si no me one shotea ya que está pegando duro ya un peor de esta armadura no la tengo bien mejorada vamos uh jajaja oh ya se transformó que va a ser en serio quiero hacerle la hoja de energía ahí está excelente buena todo se volvió oscuro men no veo nada ah ah me la había desmarcado ya tiempo que no juego en la en la en el emulador solo estaba jugando en la switch adhesivo a todos los videos que subí hace poco y ya estaban grabados antemano ay no 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 oye que va a ser también también te atrapan no sabía eso suéltame 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 desgraciado uy uy me liberé vamos vamos corre eso el contra a la bomba de luz no le hace nada aunque creo que cuando está en este estado sí no recuerdo muy bien eso venga ah chuta vamos uuuh jeje ya no recuerdo muchas cosas sobre este juego ahí está oh muy bien 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 oh se me fue el filo vale lo encontramos nuevamente ese poder maligno ese poder maligno jajaja vamos vamos uuuh su máquina de eso me dolió eso sí dolió Bueno, ya se está ya cojeando, obviamente la hacha espada de branchillos, la hacha espada de chacabalgada, la hacha cabalgada es totalmente chetadísima, vamos ¿Qué tal? Lo superé No, buena, un hachazo en la cabeza, eso estuvo buena, excelente Ok compañeros, ya regresamos aquí a la aldea y bueno, espero que les haya gustado compañeros, perdonen si es que ya mi voz no se parece mucho, o mejor dicho no suena tanto como normalmente se habla, aunque creo que ahora sí Pero la cuestión es que estoy un poquito, un poco mal de la garganta y bueno, la cuestión es que ellas Bueno compañeros, espero que les haya gustado, como siempre, déjenle un like al video, compartan los videos si es que les gusta, aquellas personas que ven este tipo de series pasándose toda la historia Toda la aldea, como quieran llamarlo, luchando contra todos los monstruos, sea de rango alto, rango bajo, cualquier rango, rango X, como le digan Y conmigo será hasta un próximo episodio compañeros, chau chau